24 horas es el límite para responder correos electrónicos que lleguen a nuestra bandeja de entrada. Este plazo debería ser nuestro objetivo para demostrar interés a nuestros interlocutores. El responder rápidamente ese correo electrónico demuestra que realmente estamos interesados, que estamos implicados en la conversación y nos traerá bastante beneficio el no mostrar dejadez, dejando pasar más tiempo. 24 horas como objetivo siempre a cumplir. Aparte, como bonus track de estas recomendaciones sobre correo electrónico, comentaros. Si alguien introduce en un Carbon Copy a determinadas personas, no las borremos, porque si tienen importancia para alguien la conversación incluir a esas nuevas personas como Carbon Copy, debemos respetarlas. Y aparte, cuando los correos electrónicos vayan continuando en una cadena, deberíamos intentar tener párrafos cortos, estar enumerados, y en la medida de lo posible ir eliminando información relevante o superflua para no tener cantidades de bolas de correo electrónico que no tienen ningún tipo de sentido. Espero que estos consejos sobre cómo mantener un mail práctico os resulten interesantes. Y por supuesto un like, un me gusta y compartir en redes sociales os lo agradezco. Seguimos la conversación en redes sociales. Saludos.